Tengo miedo Con los años creo que me volví Cobarde, tengo miedo Es que la última herida aún me arde Yo de niño me enfrentaba a cualquier monstruo A la vida y sus peligros sin temor Sin embargo ya cambié, lo reconozco Hoy le temo hasta la sombra del dolor Hoy tengo miedo Este toro ya no se crece al castigo Tengo miedo Ese amor fue matador y hoy lo maldico Solo espero que mi alma lo aproveche Y yo aquí voy asimilando su traición Les confieso que el que se quemó con leche Hoy le sopla hasta la nieve de limón Hoy tengo miedo Yo de niño me enfrentaba a cualquier monstruo A la vida y sus peligros sin temor Sin embargo ya cambié, lo reconozco Hoy le temo hasta la sombra del dolor Hoy tengo miedo Hoy tengo miedo Hoy tengo miedo Hoy le sopla hasta la nieve de limón Hoy tengo miedo Hoy tengo miedo ¡Gracias!